Hola amigos terrícolas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver una manera súper fácil de hacer un repelente de mosquitos natural o casero. Solamente vamos a utilizar tres ingredientes súper fáciles de conseguir. Lo padre de esto es que los ingredientes no son nada caros y pueden comprar en grandes cantidades y pues ustedes ya ir haciendo las cantidades de repelente que necesiten para sus salidas a campo, para su casa, para esta temporada de calor que viene. Es súper fácil de hacer. Este repelente ya lo he hecho antes, funciona súper bien en bebés incluso. Te lo puedes poner tú, tu bebé o una persona mayor. Adquiere ya todos tus ingredientes y hazlo tú mismo, está súper fácil y rápido y te garantizo que te va a funcionar muy bien. Vamos a empezar. Ok, para elaborar este repelente es súper sencillo. Solo necesitamos alcohol, aceite de bebé y clavos, como lo vimos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es muy sencillo. Aquí yo tengo poco menos de medio litro de alcohol. Entonces, las proporciones son un litro de alcohol, 30 clavos y 100 mililitros de aceite de bebé. Entonces, lo único que vamos a hacer es, bueno, yo tengo casi la mitad de, un poquito más de alcohol. Entonces, voy a hacerlo proporcional a lo que tengo. Voy a poner alrededor de 15 clavos. Recuerden que son 30 clavos por cada litro de alcohol. Una vez que meten esos clavos, van a revolver el alcohol con los clavos y luego echan 100 mililitros de aceite. Aquí está el alcohol. Entonces, bueno, ya tenemos ahí la medida. Es un poquito menos del medio litro. Voy a poner 15 clavos porque me interesa mucho que el agente activo del clavo tenga ese efecto en mi repelente. Podemos echar un poco más, no hay problema. Pero a mí me interesa que las cantidades sean, pues, exactas porque hay que evitar la irritación de la piel. Porque igual las personas son un poco más sensibles en ese aspecto. Ya tenemos nuestros clavos en el bote de alcohol. Entonces, ahora solo queda poner la mitad de este, de este bote de aceite para bebé. Puede ser la marca que sea. En este caso yo compré uno de 200 mililitros, entonces solo le voy a poner la mitad. Y listo, ya está hasta la mitad. Entonces ya son los 100 mililitros. Ustedes pueden hacer la preparación en un bote aparte. Yo decidí usar este mismo para no tener que comprar otro o usar otro. Porque como ya tenía menos alcohol, pues ya cabe todo aquí. Lo único que vamos a hacer es revolver. Y vamos a esperarnos entre 3 y 4 días hasta que esto que tenemos aquí adentro se colore de un café claro. Una vez que tengamos ese color, volvemos. Vamos a tratar de todos los días hacer esto, revolver. Mezclar bien para que todo el agente activo esté en todo el líquido. Una vez que pasen los 3 o 4 días, ya podemos usarlo. Y esto dura bastante. Esta mazita de clavos me costó como 10 o 15 pesos. Es uno que cuesta en todas las tiendas comerciales. Es el alcohol, pues también no es muy caro. Es como unos 20 pesos, 30 litros. Y este aceite de bebé me costó casi 20 pesos, pero son 200 mililitros. Entonces es bastante, bastante revidido. Esta mezcla la pueden hacer junta o pueden hacer primero la mezcla del clavo con el alcohol, esperarse a los 3 días y luego agregar el aceite. Todo es cuestión de que la mezcla agarre muy bien el activo del clavo y se colore de color café. Una vez que esté así, ya pueden usarlo. Y finalmente en este video les quiero enseñar lo que hicimos la semana pasada, que fue germinar el huerto urbano en cajitas de huevo. Bueno, quiero que vean después de la semana cómo está todo. Miren, ya está el brócoli grandecito. Allá atrás está el tomillo. Y aquí la selga ya salió también. Hay un brócoli allá atrás también, que ya aquí. Cada planta tiene una etapa o una duración en la semilla para que germine. Entonces, si algo no germina todavía no se preocupen. Espérense un poquito más. Entonces, síganle echando agua todos los días a su huerto y verán que van a germinar. Y una vez que tengan una altura, ya las desplantamos. Pero bueno, ya tengo aquí el brócoli y el tomillo y una selga. Entonces, bueno, esto va bien. Por otro lado, tenemos aquí el cuadro lluvio que habíamos hecho. Miren cómo las plantas están adaptando un poco. Esta es la que ha resentido un poco más el cambio, pero ahí la lleva. Ya con la lluvia esto está ayudando bastante. Ninguna ha muerto. Entonces, todo está bien. Esta ya se coloreó de la manera en la que debe, con el solecito. Esta era una ocasión muy buena, entonces todo va muy bien. Y bueno, seguimos poniéndolos a corriente de todo lo que hemos hecho. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias!